Hola, me alegra que estés aquí porque hoy vamos a ver cómo conseguir una ambientación natural en tus dibujos en un estilo no natural. Julián me mandaba este dibujo para que le ayudara con la ambientación, las luces, los fondos, que no acababa de integrar bien los personajes y demás. Así que vamos a ver cómo lo habría hecho yo. La verdad es que me encanta la cara de los personajes, te ha quedado muy chulo, dibujar animales es muy complejo, te recomiendo un cómic que es el cómic sobre dibujar animales, que es Black Shad, Tristeza Negra, de Juanjo Guarnido y si no lo conoces te va a volar la cabeza. O sea, yo creo que es lo mejor que se ha hecho en el dibujo de animales, un poco en el estilo en el que vas. Bueno, pues lo primero que yo he hecho ha sido jugar un poquito con los personajes. Los veía un poquito rectos, así que, pues bueno, he jugado y les he dado una pequeña línea de acción para que siempre sea mucho, mucho más interesante que personajes rectos y rígidos. Lo siguiente que he hecho ha sido llevarme el fondo, intentar llevarme el fondo un poco hacia atrás. ¿Cómo? Azulándolo un poco, porque normalmente cuando las montañas se van yendo cada vez más lejos, se azulan. ¿Por qué? Porque hay aire entre nosotros y la montaña y cuanto más capas de aire, más azul se ven. Y luego se desaturan también un poco, los colores no se ven tan, 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 tan vivos. Lo siguiente que he hecho ha sido quitar estos recortes tan, tan, tan exagerados, que se exageraban mucho, y se veían muy cortantes. Los he difuminado un poco, porque los bordes siempre llaman mucho la atención y nosotros queremos que los personajes lleven la atención. De hecho, ya he visto que aquí hemos comido un poco la tetilla y no puede ser tetillas comidas en este canal, no. Bien, una vez que más o menos, muy, 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 muy rápidamente hemos retocado un poco el fondo, vamos a por los personajes. Obviamente, me gusta jugar siempre porque tengan un poquito de sombra. ¿Por qué? Porque esas sombras están en el fondo. En el fondo sí hay elementos como las montañas o especialmente las nubes, que se ve una parte en luz y otra en sombra. Bueno, pues los personajes también tienen que tener su luz y deben tener su sombra. Ya que el fondo has usado una foto y esa foto le da mucha riqueza, además tiene mucho volumen la madera y tal, pues vamos a darle un poquito de información a los personajes poniendo una pequeña luz de recorte del mismo color que el fondo y así integramos los personajes con el fondo. Aún así, todo está un poquito frío y bueno, pues se ve que es una escena pues un poco, no sé, romántica o tierna o... Así que le he dado una corrección de color donde lo enrojezco todo un poquito para darle un poco esa calidez de, pues no lo sé, a lo mejor es su primera cita o se van a casar o... no lo sé. Vale, entonces, pues bueno, para darle un poquito ese toque romántico. Luego, los personajes, claro, como son blancos, da la sensación de que hay una luz muy potente que los está iluminando. Quería que se iluminaran, además con una luz cálida, con una luz, eso, buscando, como he dicho antes, ese romanticismo, esa calidez, que no sea todo frío ni mecánico, ni... Vale, esta es una escena bonita, romántica, tierna. Entonces, pues bueno, juego mucho a llevarme todos esos tonos fríos que tú habías colocado, llevármelos un poco sin perderlos, sin que el azul siga siendo azul, ella sigue siendo blanca, la luz de recorte sigue siendo azul, pero sin que se pierdan esos tonos fríos, pero llevármelos hacia el cálido. Si tenemos una luz, pues esa luz tiene que iluminar el aire. Entonces, tenemos que ver cómo la luz entra e ilumina toda la escena. Y al final, ponemos un poco el efecto viñeta, que el efecto viñeta es un efecto que ocurre en las lentes fotográficas, es un efecto natural, que cuando tenemos la lente fotográfica, la luz entra por el centro, entra muy bien, pero por los bordes le cuesta más entrar. Entonces, en las fotografías, sobre todo, si no recuerdo mal, en los teleobjetivos, es decir, los objetivos que se ven muy, muy, muy de lejos, tienden a oscurecerse los bordes, y se le llama efecto viñeta. Si queremos que nuestras imágenes, aunque no sean realistas, como en este caso, tengan un pequeño toque realista, añadiendo este tipo de efectos, como el efecto viñeta, le dan credibilidad al estilo. Y ya has visto que, realmente, con cuatro toques, tenemos algo. Que sí es verdad que todos los colores son muy saturados, todo es muy cortante, todo llama, quizá, demasiado la atención, esto me llama la atención, esto me llama la atención, esto también, esto también, esto también, por supuesto, los personajes también, pero ahora, lo que más te llama la atención, son las caras de los personajes, y el resto sigue estando ahí. Una vez que has visto las caras de los personajes, dices, vale, ahora me voy a dedicar, a ver el resto del dibujo, y lo ves tranquilamente, pero hemos conseguido, pues, esa atmósfera un poquito más bonita, un poquito más romántica, unitaria, se ve que los personajes están en ese ambiente, mientras que, al principio, sí daba esa sensación, un poco que era como un fondo pegado y pintado ahí, al añadirle, pues, eso, esas luces de recorte y demás, esas correcciones de color que afectan a todo, pues, ya empieza a funcionar todo, un poquito mejor. Y nada, Julián, espero que te haya servido, la verdad es que, el dibujo te había quedado bastante chulo, si es verdad que los colores no acababan de funcionar, los personajes estaban muy bien, y el fondo, no acaba de funcionar demasiado bien. Y si no eres Julián, y también te cuesta que tus fondos y tus personajes, fluyan en la misma dirección, que el universo, pues nada, bichea por mi canal, hay un montón de vídeos sobre dibujo, en el que te aconsejo un montón de cosas, para poder mejorar tu técnica, y comparte mis vídeos con todos aquellos que, igual que tú, sueñan con convertirse en dibujantes o ilustradoras. Te despido, soy Javi Gámez, el soñador. Recuérdame, hasta que volvamos a vernos.